Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar de la hernia diafragmática congénita. La hernia diafragmática congénita es la herniación del contenido intraabdominal dentro de la cavidad torácica a través de un defecto de cierre en el diafragma. La mayor parte de las veces este defecto es posterior e izquierdo, lo cual recibe el epónimo de hernia de Bosdalek. Cuando son anteriores y derechas reciben el nombre de hernia de Morgagni. Dentro de las características imaginológicas de estos pacientes podemos mencionar las siguientes. La primera de ellas y la más importante es la presencia de radiolucencias con morfología en burbuja, similares a las del gas intestinal y que se encuentran ubicadas en el interior de la cavidad torácica. Estas con frecuencia se ubican en el emitoras izquierdo, ya que la hernia de Bosdalek es cinco veces más frecuente que la hernia de Morgagni, la cual como dijimos anteriormente se presenta en el emitoras derecho. Los aditamentos invasivos generalmente son de ayuda para determinar el contenido herniado y la severidad del efecto compresivo, como por ejemplo en este caso. Como podemos observar, el tubo orotraqueal está desplazado en sentido de izquierda hacia derecha, lo que indica que el cardiomediastino está desplazado en este mismo sentido. Igualmente podemos ver que la silueta cardíaca derecha contacta la pared torácica derecha. También podemos observar que el extremo distal de este catéter venoso central de inserción periférica, el cual se encuentra proyectado en topografía de la vena cava superior, también presenta una ubicación en el emitoras derecho. El extremo distal de la sonda nasogástrica nos permite determinar que incluso la cámara gástrica presenta una ubicación intratorácica. En este paciente estamos observando una hernia de morgagni. Como dijimos anteriormente, se observan la presencia de radiolucencias con morfología en burbuja en el interior de la cavidad torácica, muy similares a las que generalmente visualizamos en la cavidad abdominal. También podemos observar que a través de los aditamentos invasivos podemos determinar el grado de compresión y el tipo de órganos que están herniados. En este caso, por ejemplo, vemos que tanto el tubo orotraqueal como la silueta cardíaca están desplazados en sentido de derecha a izquierda. También podemos ver que el extremo distal de este catéter umbilical arterial se encuentra desplazado hacia la izquierda. A su vez, la presencia de el extremo distal del catéter umbilical venoso, el cual se proyecta en el interior de la vena porta derecha, presenta también una ubicación intratorácica, lo cual nos permite deducir que la glándula hepática se encuentra entre los órganos herniados dentro de la cavidad torácica. En este paciente, también observamos la presencia de radiolucencias con morfología en burbuja, que nos indica la presencia de asas intestinales en el interior de la cavidad torácica izquierda. Por lo tanto, podríamos decir que se trata de una hernia de Bosch Dalek. La presencia del extremo distal de la sonda nasogástrica en el interior de la cavidad torácica nos indica que la cámara gástrica también hace parte del contenido herniado. Algo característico en estos pacientes es la ausencia del gas intestinal proyectado sobre la cavidad abdominal, ya que la mayor parte del contenido intraabdominal se encuentra en la cavidad torácica. En este caso clínico estamos observando la presencia de una gran burbuja aérea proyectada en la cavidad torácica izquierda, como también el desplazamiento del cardiomediastino hacia la derecha. El extremo distal de la sonda orogástrica se encuentra acodado. Una vez reposicionada la sonda nasogástrica y ubicando el extremo distal, podemos ver cómo se descomprime la cámara gástrica y mejora un poco la expansibilidad torácica izquierda. Por lo tanto, es importante mencionar que una de las primeras medidas a tomar en estos pacientes es avanzar una sonda nasogástrica hasta el interior de la cámara gástrica para descomprimir esta y permitir que el parénchima pulmonar se reexpanda lo máximo posible, lo cual le permite a este paciente mejorar su ventilación hasta obtener un tratamiento definitivo que generalmente es quirúrgico. En resumen, las hernias diafragmáticas se definen como un defecto de cierre del diafragma. El paciente típico es un recién nacido con distrés respiratorio grave y entre las manifestaciones clínicas más importantes se podrían mencionar la presencia de ruidos hidroaéreos en el interior de la cavidad torácica, generalmente en el emitoras izquierdo, ya que la hernia de Bosch-Dalek es la más frecuente, y la presencia de latidos cardíacos en el emitoras derecho, ya que el contenido herniado ejerce un efecto compresivo muy significativo en el cardio mediastino, haciendo que el corazón se encuentre localizado en su mayor parte en el lado derecho del tórax. Bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que haya sido de su interés. No olviden suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, dudas o inquietudes. En el próximo vídeo hablaremos de las infecciones respiratorias virales en los pacientes pediátricos. Muchas gracias por su atención. Hasta entonces.